Miren mi gente, acá nos encontramos en la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco, aquí en el centro de Tenencinco, aquí en el centro de Tenencinco, aquí en el centro de Tenencinco. Yo no tengo un libro. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Apoyen a las mujeres que en este momento necesitan justicia para acabar con todos los hombres que han matado, muchas mujeres. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. Miren la Marcha Feminista, aquí en el centro de Tenencinco. ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos afuera del palacio... Encontramos afuera de la gente en el 5 de México con los feministas... Encontramos afuera del palacio... Encontramos atletas por el palacio... Encontramos afuera del palacio... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.